En otras palabras, los viejos de la iglesia, comportes en como gente seria, después de viejo no te pongas con poca vergüenza Y mire lo que ocurre en el verso 1 en adelante, de Tito capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina ¿Qué es la sana doctrina? Pues lo que vas a decir aquí, dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia Los ancianos, por favor, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del... Hermanos, si yo predicara esto todos los domingos, mucha gente no viene a la iglesia En otras palabras, los viejos de la iglesia, comportes en como gente seria, después de viejo no te pongas con poca vergüenza Deja de estar saliendo en espido por las calles, se te fue ya el tiempo de estar viviendo con tontería Los pantalones espido para aquel que no sabe, es que veo algunos viejos por ahí que ya deben usar pantalones un poquito más largos Son bromas, estoy bromeando nada más pesado ¿Sabes? Hay gente que después de adultos comienzan a comportarse, tú dices, Dios le está diciendo a la gente de la iglesia, a los ancianos, las ancianas Mira lo que dice, maestras del bien, mira cuál es uno de los labores de las ancianas de la iglesia Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus... ¿Quién debería enseñar en la iglesia cómo tratar a un hombre? Una mujer anciana Ama a tu marido de esta manera, quierelo así, cuida a tus hijos de esta forma Esta es la enseñanza que menos se quiere a veces recibir en la iglesia Queremos, preferimos mejor profecía, preferimos mejor, verdad, un momento emocional Preferimos únicamente la fe, la prosperidad, aquello y lo otro Pero ¿cómo no le vamos a enseñar a la gente? Oye, ¿cómo trato a mi marido? ¿Cómo trato a mi esposa? Hay que decirle a los ancianos, a los varones, oye, dejen las tonterías Compórtense como gente seria A veces cuando yo hablo así, me cuesta Porque hay ciertas personas que se molestan Mira lo que sigue diciendo, a ser prudentes ¿Qué tenemos que enseñarles? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa Buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Exhorta a sí mismo a los jóvenes Esto es para viejos y para jóvenes Que sean prudentes Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad Palabra sana e irrepochable De modo que la verdad se avergüence Y no tenga nada malo que decir O sea, tu conducta debe ser intachable Para que nadie tenga nada malo que decir Y tú, Tito, sé ejemplo para los jóvenes Que sean prudentes Que hagan las cosas apropiadamente Dice, exhorta a los siervos Está hablando aquí de los esclavos De la gente que eran esclava Exhorta a los siervos A que se sujeten a sus amos Que agraden en todo Que no sean respondedones O respondones, perdón A que deben de estar peleando Y de quejarse Si te dicen que trabajes 5 horas Trabajas a las 5 horas Y te dicen que trabajes 8 Trabajas a las 8 Dice, no defraudando Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo Adornen la doctrina De Dios nuestro Salvador Oiga, Pablo le está diciendo a Tito Esto es lo que tú tienes que enseñarle A la gente en la iglesia Cómo comportarse en la sociedad Esa es la sana doctrina Cómo cuido a mi esposo Cómo cuido a mi esposa Cómo cuido a mis hijos Cómo me comporto con el jefe Cómo me comporto en el trabajo Cómo vivo una vida ética Cómo camino De manera tal Que no avergüence Al evangelio Que no ya esté comportándome De forma imprudente Hermanos Hay un montón de cosas Que son Que hay un montón de cosas Que son posibles Que son posibilidades Hay un montón de cosas Que no son lícitas Pero Pablo dice Pero no todas Nos convienen Hay cosas Que no debemos estar haciendo Hay cosas En la iglesia En el día de hoy Que la gente permite Porque te son lícita Yo no puedo cuestionar La salvación De una persona Porque se vista De una manera O no se vista De una forma Pero la realidad Es que creo Que hay momentos Prudentes Para vestir De una manera Y momentos Imprudentes Para vestir De otra manera Y tenemos Que los cristianos Saber un poco De prudencia Para saber Qué hacer En el momento Que tenemos Que hacerlo Cómo hacerlo Y estas cosas Hay que enseñarlas Tenemos que modelarlas Tenemos que enseñarlas Para que el evangelio No sea Una causa O no seamos Causa Debo decir De vergüenza Para el evangelio De vergüenza De vergüenza De vergüenza De vergüenza